suscríbete que no te cuesta nada dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado la rueda de prensa que ha dado xavi este video día previo al clásico de mañana contra real madrid xavi ciego del mismo discurso de tres años esta es otra oportunidad y hecha piropos ahora el juego de real madrid ver para creer vamos a por ello chav y buen día donde adri alberts de la cadena ser quería saber qué te pareció el partido del madrid el otro día contra el city y si tú hubieras firmado un partido así como el que hizo el madrid pasando a semifinales a ver el madrid se tuvo que defender al final estás delante del mejor equipo del del mundo en mi opinión que es el manchester city y se tuvo que que colocar muchísimas veces en bloque medio bloque bajo y muchas veces no es que lo quieras tú es que te somete el rival así nos pasó a nosotros también en muchos momentos en campo de la real sociedad no queriéndolo nosotros no queremos ese escenario pero muchas veces el rival te lleva a esa situación no imagen de defender y defendió muy bien defendió muy bien la verdad y también es lícito son partes del juego situaciones del juego que hay que hay que dominar y en eso también compite bien el real madrid ya lo hizo aquí en el partido de la primera vuelta la primera parte fue totalmente nuestra totalmente nuestra y sólo fue un 1-0 pues mañana aparte de jugar bien tenemos que ser efectivos porque el madrid lo es madrid defiende muy bien es efectivo te corre al espacio que son de los mejores del mundo hacen transiciones que son feroces veloces bueno pues tienen un potencial es el real madrid estamos hablando de unos uno de los mejores equipos del del mundo y de los últimos años germán qué tal xavi germán garcía radio nacional buena tarda buena tarda tú qué crees que es debido a ese gen competitivo que tiene el real madrid le encuentras alguna explicación bueno pues porque han ganado muchas veces también cuando has ganado tantas veces pues juegas con más tranquilidad menos urgencias con más confianza sí y al final porque son muy buen muy buen equipo al final dicen suerte bueno no creo tanto en la suerte yo yo creo en el trabajo defensivo en el trabajo de la solidaridad que mostraron todo el mundo trabajó los tres de arriba trabajaron más que nunca hicieron coberturas sí que el manchester city tuvo el partido en sus manos y falló ocasiones claras pero es el fútbol es el fútbol es no es casualidad que el madrid en los últimos tres años diría ha eliminado dos veces al al mejor equipo del mundo para mí que es el manchester city en mi opinión pues estamos compitiendo nosotros con este con este equipo en españa en el real madrid buenas tardes qué tal xavi para la cadena copia para tiempo de juego está prevista una reunión la próxima semana para saber definitivamente hasta a estas alturas de la temporada si cuentan contigo o no para seguir como entrenador y si tiene algo que ver la sensación que pueda dar el equipo mañana en madrid no hay ninguna reunión bueno no me han citado esta una y luego que no es importante ahora no soy el importante otra vez si no soy el importante mañana es el equipo el club mañana nos jugamos el título de liga o buena parte del título de liga en caso de no ganar pues será muy difícil en caso de perder evidentemente pero hay que ganar mañana hay que ganar nos jugamos la liga yo no soy el importante ya habrá tiempo de hablar alejandro hola mister qué tal buena tarda alejandro segura en directo para radiomarca hablabas ahora no que el partido de mañana es muy importante siempre se habla de que suele ser una final el partido de mañana es una final por por la liga en el santiago bernabéu gracias si para nosotros es el partido más importante ahora mismo de la de la temporada esto es claro hay que ganar hay que ganar para meter presión al al líder al real madrid y y bueno en caso de ganar estaríamos a cinco puntos este es el escenario que nos gustaría al acabar mañana el partido vamos a intentar competir e intentar ganar en el en el bernabéu ese es nuestro objetivo buena tarda chavio alfredo martínez de los últimos diez partidos que es cual santiago bernabéu habéis ganado siete incluso algunas veces habéis llegado a una situación más complicada quizás que esta eso te invita a ser optimista te hace pensar que estos partidos son especiales que le tenéis un poco tomada la medida al bernabéu que nos impresiona si no le tenemos todo el respeto del mundo al al real madrid está claro no lleva en liga ha perdido un partido de 31 o sea los números son extraordinarios nosotros no tenemos malos números en la liga no los tenemos creo que son cuatro puntos menos que la temporada pasada que íbamos holgadamente líderes el madrid ha hecho muy bien la faena hasta ahora pero mañana depende de nosotros que ellos pierdan el partido entonces tenemos yo lo veo como una oportunidad una oportunidad de acercarte a cinco puntos nos vamos a dejar todo para para intentar competir contra o para mí un un equipazo alberto sí hola chavi y albert arnández de televisión española te quería preguntar por lo que te han preguntado hace un momento de cómo está el ambiente en el vestuario después de las críticas o las opiniones de gundogan y la respuesta de araujo has tenido que intervenir en algo han hablado ellos o es una cosa que se ha resuelto con naturalidad si si no no hay problema cuando no hay mala intención en la historia no hay ningún problema y así ha sido no hay problema está zanjado todo jordi blanco buen día chavi un día de blanco de espion hace un momento hablaban de las urgencias que significan este partido es cierto de que el barça ha estado en momentos bastante peor que ahora también pero también ha estado mejor y viniendo de donde viene el barça con la dolorosa eliminación contra el psg y pudiendo ser un partido que sentenciar sentenciar y a la liga en caso de no ganar el barça además de esa urgencia por la victoria entiende que el resultado del partido pueda desembocar en algo más una derrota pudiera provocar una crisis o despertar demasiada depresión gracias no pienso en el escenario positivo en que nos podamos podamos hacer un gran partido y ganar y ponernos a cinco puntos lo cual significaría que todavía hay liga este mi pensamiento es positivo de hecho preparó el partido para para ganar entonces vamos a salir a ganar el encuentro alex fintanel hola chavi hola buenas tardes fintanel te quería preguntar por el físico ellos el madrid juega un día después de vosotros con la prórroga si eso crees no al principio pero si me da que vaya avanzando el partido es una cosa que puede jugar a favor vuestro siempre cuando el partido esté igualado gracias si lo tenéis en cuenta ese aspecto sí yo creo que es más a tener en cuenta para para ellos no depende del cansancio de la fatiga de los de las molestias que que tengan sus futbolistas nosotros llegamos bien físicamente hemos entrenado dos días bien y pienso que estamos preparados para ganar el partido pero no pienso que afecte demasiado el cansancio en este tipo de partidos alucinante verdad y ahora sigamos con la más que probable y acción del barça de mañana contra real madrid vamos a por ello pues bien tercero en la portería lateral derecho jules koundé pareja de centrales robert al agujo y cuba así y lateral izquierdo joao cancelo en el centro del campo volverá al pivote andreas christensen y estará acompañado por frinky de jong y el caigundo gan y el ataque la minjamal estará en la banda derecha en la banda izquierda rafiña y en punta como no robert levandowski pues bien como estáis viendo es un pedazo de equipo y una brutal ideación que va a ser capaz mañana de ganar a real madrid en el bernabéu si xavi logra sacarle provecho esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejar de comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos